A ver chicos, venid al castillo Se requiere vuestra presencia en el castillo de Dios Eh, subid a la parte de la visualización Voy a hacer un giro dramático, eh, no os asustéis Voy a grabarlo como si fuese una película, ya verás Empieza la película ahora, eh, espérate Ahora callaos porque estoy haciendo escenas con la cara dramáticas, ¿vale? Ahora... ¿Vale, chicos? Sí, sí Ah, vale ¿Cómo? Muy bien, perdón ¿Qué coño? Perdón ¿Esa es la escena dramática que ya ha venido hasta la ambulancia? A ver, callaos Eh, voy a empezar, eh Bien, chicos Hoy me he enterado de una gran noticia Para algunos será mala Para algunos será buena Ya sé quién ha estado Redeando a las tribus inferiores Ya sabemos quién es el abusón en el servidor Y bueno, ya no sé más qué decir ¿Quieres decir algo? Seguro que se ha negado el chori Dame, seguro Hoy os lo voy a revelar ¿Saberte dónde estás? Pues que yo no puedo subir a ese castillo ¡Joder, me cago en la leche, tío! ¡Van con un pájaro o algo! ¡Me cago en la... ya me ha jodido la escena! De verdad, es que no se puede, no se puede, no se puede Bueno, voy a seguir Eh... ¿se parece? Creo que tienes informes De que llegan desde... Más allá de las lejanas tierras Los cuales queremos oír Por favor Eh... procede Ven aquí Primero ven aquí Si puede ser No te caigas en el castillo Que lo tenemos bien limpio Vale, acabo de construir Gracias Obre nueva con vistas al exterior ¿Cuánto vale una casa así, rosito? Vale, no está Bueno, en fin Pensaba que estaba por aquí, pero no A ver, siempre te... Dame los informes Mira Me han estado diciendo durante unos días Perdona, perdona ¿Qué tipo de vocabulario es ese? Por favor Estamos... En español antiguo estamos hablando Venga, por favor, gracias ¿Perdone, señor? Sí, dígame 300.000 ¡Ya la habla! ¡Ya la habla! ¿Sabes? Ya la habla Vamos a ver ¿Cuánto puede valer un castillo así En la vida real, rosito? Como mínimo 300 300.000 Si lo decorado, un poquito más Pero así peladito 300 le damos ¿Cómo que peladito? Desgraciado Tiene dibujos que he hecho yo ahí, ¿eh? ¿Tú no lo has visto los dibujos? No Ah, sí, sí Vale, 350 300.000 Dice el carapando Y le 300 Bueno, a ver Eh, seguimos Severete, por favor, pasa por la puerta Ahora, bien No, repite la cena No me ha gustado Repite, repite Vale, vuelve Puede pasar ¿Puedo pasar? ¿Señor? Sí, puede pasar A ver, si dices ¿Puedo pasar, señor? Y está dentro ya Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Severete Se presenta Se presenta a su mensajero Severete No, espérate, salte, salte Ferbac, tienes que avisarle Tienes que dar la llamada Tienes que dar la llamada Tú eres el avisador, ¿sabes? De ¡Viene! Eh, Lady Francisca De las De las tierras lejanas ¿Vale? Venga, va Yo estoy aquí como distraído, ¿vale? No, 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 no Qué bonita Sí, dígame Ha llegado de Poniente El caballero Severete Con noticias del exterior ¿De Poniente? ¿De qué Poniente? Del Poniente muy lejano Donde el sol Achicharra a las hormigas Háganle pasar Señor Severete Puede usted pasar Su majestad Le está esperando Muchas gracias Y se cierra la puerta en la cara Se cierra la puerta en la cara Se presenta Caballero Severete, señor Sí, dígame Caballero Severete Traigo nuevas Sobrecuros maleantes Buenas nuevas Buenas nuevas Buenas Bueno, no son tan buenas ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, no son tan buenas? Pues igual Si no son tan buenas Debería saberlo Sí, dime, dime Sígueme hablando Aunque te estoy dando la espalda Sígueme hablando Te escucho Yo vengo a informarle De que me han llegado noticias De que hay unos maleantes En este Surrey ¿Unos maleantes? Unos maleantes ¿Qué tipo de maleantes? Le están robando en su huerto Aparte ¿En mi huerto? En su huerto Le están robando las zanahorias Y limones ¡Uf! Las zanahorias Cholidigio Lo que a ti te gusta Bueno, sí ¿Pero qué? ¿Me ha llamado conejo? ¿O qué? Eh, bufón, entretenme No me gusta esa historia Entretenme, bufón El nefa es mi soldado personal Me han agredido No digo más Eso es lo que tienes que hacer Muchas gracias Muchas gracias Sal a tirar la basura Gracias Muchas gracias Sígueme contando Sígueme contando Por favor, caballero Se ven de poniente De poniente lejano Sígueme, por favor Sí, sí, dime Vale, señor Mi señor Ajá Me han llegado noticias De que hay unos maleantes Sí Los cuales están Raideando A gente inferior a ellos ¡Uh! Destrozándole así Sus casas ¿En mi reino? ¿En mi reino? En su reino ¡En mi reino! En su reino ¿Me escucha bien? Sí ¿Hola? Me escucha Me escucha Dios mío Qué grima, ¿no? Sí Que sí que te hayan retrasado Venga Sí, sí Pues es eso Y he ido yo a comprobarlo Y me han dicho que sí Que es verdad Ajá Y esa tribu Son unos brave mafia O algo así Muy bien O sea, me estás diciendo Que en mi reino En mi precioso reino árido Donde el sol calienta las hormigas Hay alguien que se está propasando Con la gente que acaba de empezar Con la gente que viene a mi reino A empezar una vida nueva Una vida fantástica De sol y playa Bueno, playa no Pero sol sí Así que me estás diciendo eso Esas palabras son Mi señor Muy bien Mira, mira por la ventana Chalicillo me cago Muy bien Deja menos bien limpios los cristales Bueno, el bufón lo he cumplido Bueno Bufón, un punto positivo Bufón Te queda menos para el móvil Bueno, a ver Muy bien Tal y como corroboras la información Es cierta Yo me fío de los de Poniente Los de Poniente siempre dicen la verdad Entonces Pero si es nuestro vecino Nefa, cállate Ya lo sé que es nuestro vecino Estoy pidiendo ponerle Un poco de sal a la vida Nefa Un poquito de sal a la vida Estoy pidiendo ponerle En fin Dios mío Bueno Así que tenemos información de eso ¿Vale? Estamos en un castillo Cuando estamos en el castillo Podemos hablar Como si estuviésemos en la En la En el lejano Iba a decir en el lejano oeste Pero no, no es el lejano oeste No me acuerdo que era Bueno, en fin La época medieval Muy buenas a todos ¿Qué pasáis por Senexud HD? Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo De Ark Hoy chicos estamos con Severete Nefita Faceback Y Choricillo Hoy chicos Nos hemos enterado Por... Aquí por este oído Tan rico que tengo Que hay base Una base que se está Propasando demasiado Con las bases pequeñitas Con las bases que no tienen Nada Con las bases que no tienen Ni siquiera una 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 mísera Millita de pan Que llevarse la boca al día ¿Eh? Con eso estamos pasando Con eso quieren jugar Quieren jugar con eso Muy bien Muy bien Que sigan jugando con eso Que hoy Vamos a traparles la casa ¿O no? ¿Quién está conmigo? Ahí, ahí Muy bien chicos Muy bien Así me gusta ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Au! 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 ¿Qué es ese tío? Pero que eso es un lobo tío Que eso no es un león Venga Yo paso de vez a mierda Te lo juro tío No es por culo Bueno a ver Hoy Hoy para hacer el raideo este He pensado en varias cosas Tiene una base que es Bastante exagerada No os voy a mentir ¿Vale? Tiene una base muy heavy Que gracias a los raideos Que han hecho Me imagino Pues que habrán conseguido La base esa súper rápido Yo te lo juro Que no sabía Ni quién diablos eran O sea los había visto y tal Pero no sabía Que tenían una base tan Extremadamente heavy O sea es muy heavy la base ¿Vale? A ver ¿Ha puesto algo aquí nuevo? Me cambiaron por un kebab No no han puesto nada nuevo Bueno en fin Eh Hoy hemos puesto Unas cuantas torletas En el quechal Y lo hemos preparado un poquito Para pasar al titanosaurio Por dentro del quechal ¿Vale? Bueno primero vamos a mirar la casa ¿Vale? Vamos a ir a mirar la casa Para que veáis la casa que es Porque es una casa heavy ¿Eh? No va en broma ¿Qué vamos? Vamos a ir con un... Bueno podemos ir con el kechal En verdad eh Nos cubrimos con el generador Y ya está Espere Espere A ver Que no puede subir mi niño Ay que no puede subir el... El Humphrey Espérate que te lo bajo Ahí Uh que se me cae ¿Adiós? Uh Madre mía ¿Habes subido en EFA? Madre mía ¿Dónde está el EFA? Está en la ala Me bajo Me bajo Súbete Me he bajado Súbete ¡EFA! Me he cogido Me he cogido Ah vale 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 A ti mismo Bueno ponerle luces al... Al kechal Conectando Protocolo de defensa Activado Protocolo activado Torritas encendidas Y la mía también ¡Ah! ¡Sueguilloso! Utilizando cebo Chorecillo Salta Necesitamos alimentar al kechal ¿Alguien tiene algo? Jejeje Jejeje Toma De Fagay por favor Dejaros de bajar los pantalones Siempre no le hay más broma Primero vamos a ir a ver la casa ¿Vale? Para que la veáis Porque es muy heavy Después vamos a coger El portal Vamos a traer Desportar al titanosaurio Por el portal Encima de su casa La reventaremos Quiero hacer un poco de tiempo Porque vamos a tratar Muy poco en reventarla Yo os lo digo ahora O sea Por eso mismo que no hacer tiempo Si no el vídeo duraría 3 minutos 3 minutos duraría el vídeo Llegar allí Sacarlo por el portal Pa 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 Adiós Casa Primero avisamos Vamos a pegar tiros Y luego pues ya Caemos encima ¡Pum! Adiós Bueno, Chorecillo Creo que lo has pillado La estrategia Bien, está bien Pero no me refería a eso Me refería a que nuestro objetivo A partir de ahora Será la defensa De los menos De los menos De los menos De los menos Agraciados Bueno, no sé cómo se llama De los menos ¿Cómo se dice? Sí, agraciados Está bien Bueno, agraciados De los menos De los más indefensos Eso, de los más indefensos Exacto Mira, esos de ahí son los Ingen ¿Ves? Esos son buena gente Por eso no los vamos a rodear Los Ingen De momento De momento De momento Pero mirad la base, tío Todo lleno de cosas rojas, tío ¿Lo veis? ¿Ya veis? Lul Todo lleno de cositas rojas ¿Sabes la base? En la cámara no sé mucho No sé por qué, tío ¿Es un buscaminas? Sí, eso parece un buscaminas Más que otra cosa Santa, Santa, ya verás Que seguro que te se toca bomba Tiene una base heavy, eh Mirad, si incluso No puedo ni poner el que está De por ahí encima Porque me disparan las torbenas Uy ¿Qué? ¿Dónde estoy? Chorecillo A que se cae Ya verás que se cae el mongolo Ahora, uff Se veía la cámara por dentro Del quetzal, loco Bugueo pa' toda la vida ¿Sabes? Del quetzal Quetzal Del quetzalcoelus Es el choricillo Con el ojete al aire Ah, no Que es el portal ¡Uuuuuh! ¡Loco! Se confundió con su ojete El pedazo del portal, loco Te juro que No he visto portal hasta ahora ¿Sabes? ¿En serio? En serio Para volver a casa Es muy fácil Lo meted por el portal Y luego ya Que lo lleve el choricillo El quetzal para allá Para... A este, ¿sabes? No, no Pero vamos a dejar El quetzal aquí ya El quetzal ya se queda aquí Volvemos con el portal Que se quede alguien aquí ¿Sabes? Vale, veo torretas, ¿eh? Vale, ¿por dónde? ¿Estribor? Veo luz Vale, son esos ¿Veo una pirámide? Son esos Sí, son esos Vale, a ver ¿Son esos? Sí, Brave Mafia Son esos, sí Vale, tiene una base Tiene una base bastante considerable Os lo digo ahora Mirad las horletas que tienen Es muy heavy, ¿eh? Es muy, muy heavy Tienen ahí un paracen Incluso con torretas Etcétera, etcétera O sea, tienen muchas cosas Pero bueno, la idea es Dejar el titanosaurio Que caiga encima de las torretas Han utilizado la estrategia esa Si os fijáis Han utilizado la estrategia esa De poner muchas torretas Delante de De la montaña Para que no podamos Hacer la columna, ¿sabes? La columna esa, ¿sabes lo que te quiero decir? Han utilizado esta estrategia Pero no les va a servir de nada Porque no vamos a utilizar Esta estrategia para rodearles Es que la nuestra estrategia Es súper top, ¿eh? O sea Esta estrategia es la leche Esta estrategia ¿A qué le está disparando? ¿A qué le está disparando? ¿A qué le está disparando? Mira, tío ¿Esto está en rango alto esto? Sí, vale Mira, se ha puesto ahí en rango alto ¡Oh, mira que salen, que salen, que salen! ¡Ah, salen! ¡Eh, tranquilo! ¡Salen un tranquilo! ¡Porque estará en agresivo! ¡Ah, estará en agresivo! ¡Es verdad! ¡Mira la mantis! ¡Hay una mantis detrás, eh! ¡Oh, oh! Cuidado, sí, hay una mantis Sí, hay una mantis en agresivo ¡Aquí no! ¡Aquí no va! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira la mantis La mantis ha caído, no la mantis Mira, mira, que salen más, salen más animales del portal ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Es que ha rogado el caballo Y eso es lo que está disparando de coña ¡Mira, que saquea de otro! ¡Sí, me saquea de otro! ¡Está saliendo animales del portal, eh, tío! Tío, pero es un coche de payasos esto, tú ¡Ja, ja, ja! Los doble meses ahí abajo no están en neutral, a ver ¿Tenéis algún mando de portal? Bueno, claro, es que ese portal no lo va a poder jugar de meter nada por ahí Porque seguro que tiene protección ese portal Y la antigua base de Rusito la han aprovechado Y mira cómo está ahora, loco, lleno de pinchos Tú también Esa base es suya también, a ver Ah, no, esa base es del crack solitario, vale Eso es una base de un amigo suyo O sea, de una alianza suya, vamos Mira la que se han montado encima del paráfer, tú Sí, sí, tiene una de todas las otras ahí que flipas, eh, loco ¿Y qué es solitaria? Tienen una caída, eh ¡No, flipas! ¡Tienen una caída, venga, ya está, podemos entrar fácilmente! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen huerto! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo del agua lo tienen en el aire, tío WTF No puedo joderle el rollo al fuego Pero si metemos el titano ahí, mucho huerto no creo que quede No, no va a quedar nada Bueno, no creo que quede lo de dentro Lo malo es que tienen una torreta así súper alta, tío Así que lo que voy a tener que hacer es... Eh... El que controle el Quetzal Tendrá que dejarme justo a la derecha para no caer encima de la torre, ¿sabes? Y caer encima directamente en la base La idea principal es Que dejes al titano Justo a la derecha del todo Justo, justo, justo a la derecha del todo, ¿vale? Yo saldré de la montura del titano para que Al saltar No muera O sea, no se muere el titanosaurio de la caída, ¿vale? Entonces caerá abajo Le pegaré aquí al pilón de abajo Caerán todas las torretas Bueno, las demás también caerán fácilmente Intentaré dar un par de vueltas por aquí Dándome vueltas por ahí por alrededor de esto Para... Para el tema de las torretas y eso Y... Y... Ya estaría más o menos Tampoco nos lo vamos a currar mucho más A ver... Es una base potente y tal, pero... Pfff... Uy, creo que no... Ah, creo que desde aquí no lo podemos usar el portal este ¿Tienes mando? Sí Vale, pues utiliza el mando, utiliza el mando Utilízalo, utilízalo tú Vale, vale Pero, a ver... Nexus, que... O sea, ¿qué animal quieres pasar por el portal? El... ¡El titanosaurio! ¡El titanosaurio! ¡El titanosaurio! No parece nada No parece nada Qué lástima, tío Quería pegarnos un par de tiros antes de rodearlos Voy a hablarles con el chat A ver si están Sí, háblales Igual no se dan cuenta de que les hemos matado a los animales Dice el feedback Brave Mafia, hoy he visto que en el tiempo van a llover titanos Con cuidado Perfecto, mensaje perfecto Venga, vamos ¿Qué coño? Ah, vale, qué susto Qué susto, tío Dios, Dios, Dios Vaya bugueada tú Sí, sí, sí Subiste al titanosaurio Me estoy... posicionando Vale, pero posiciona... Acuérdate de posicionarte bien, eh No sé por qué le dejamos estar quedado el choricillo, la verdad Es que me dejáis una cosa más complicada del de esto, ¿sabes? Bueno, tampoco es tan complicado, eh Tampoco vamos a ser aquí... A ver, hay que medir las distancias, compañero El que calculo la quieres tú, no soy yo Voy a... voy a ir para allá porque no me fío No, no, estamos en el castillo y tenemos que hablar Lord Chorecillo RD Si tan valiente fuiste para conseguir tener un titano Ahora apechuga usted Agárrala usted con la... Es que no... Es que no puedo ir al quetzal Porque si voy me voy a caer para abajo, ¿sabes? Así que me tengo que fiar de su palabra, ¿sabes? Lo mejor de todo Semerete, ¿cómo lo ves? Semerete, contrólame el niño Semerete, ¿cómo lo ves aquí? Es que lo veo un poco que quizá que a lo mejor... No, puede ser, puede ser que esté bien a la espera Quizá que a lo mejor no me convence, eh No, no, pero va a caer abajo, va a caer al suelo No va a caer ahí, eh Madre mía, no me fíes una mierda, te lo juro A ver, tiene que mirar él también, a ver Tienes que echarte más a la izquierda Es que... ya, pero... Voy a coger el choritavis y voy para allá Confirmamos que hemos alquilado a dos controladores aéreos Dos controladores aéreos fantásticos los dos A ver, la cosa está en que no puede caer arriba de la torre Vale, a ver, a ver, voy a mirar... ¿Quién es este? Ah, eres tú, vale ¿Qué dices? Tío, Chori, ¿cómo va a caer? Tú, el mongolo, ¿cómo va a caer ahí el titanoso? Está cayendo fuera Madre mía, déjame colocar a mí el titanoso Hay el quetzal, anda, estate quieto A ver... Madre mía, de verdad, eh, Chori Es que... está... Pero este, mira, lo tendré que mirar, no vaya a ir a la primera Estaba todo fuera, ¿sabes? El quetzal Yo voy a sacar aquí el titano y poco más y le cae en la casa, en el techo al rosito, ¿sabes? A su casa Sí, sí Yo creo que te imaginas que está más o menos por aquí Te imaginas que estás en casa, te asomas y dices, hostia, me estás raideando Y digo, pero es que cae un titano y cae al suelo Es que eso se nos ocurre a nosotros, dejar a los hermanos Goraita ahí, ¿sabes? Vale, creo que aquí está perfecto ya, eh Realmente que tú eres el tercero, eh A ver... mira, yo creo que está perfecto aquí, ¿no? Digo yo que sí, ¿no? Pero es tú, si caes mal, que caiga sobre su conciencia Sí, yo creo que ahí, eh, a ver... Yo creo que aquí está perfecto Es complicado, eh, porque solo tenemos un tiro Como se haga mal el tiro, lo hemos liado, parda Preparando los paracaídas Sí, los paracaídas del titanosaurio, ¿no? ¿Estás seguro que aquí está bien? Sí, sí No lo toques, eh, no lo toques No, no, yo no lo voy a tocar, no me voy a mover Pues de acaso Hombre, yo creo que sí que está bien, eh, ahí A ver, caería aquí Al eso sería el titano Sí, cae justo en la esquinita Me entreno con un gestorrono el titano al caer Que se vaya para algún lado o algo Ya, pero no creo, no creo, yo creo que va a caer bien, eh Ah, también podemos tirarlo aquí Que hay más sitio también aquí, eh, pero bueno Ahí la voy Ahí va Ahí va ¿Eh? ¿Por qué no me deja pasar? ¿Qué ha pasado? Te has quedado aquí, ¿no? Sí, no me deja pasar, what the fuck Y te ha dado un poquillo Yo he tenido que entrar un par de veces Ahora, joder Es algo jovencito, eh No, he muerto ¿Qué dices? Sí Me ha matado directamente, ¿sabes? El portal Dios El pájaro está ahí, Chori Sí, el pájaro está aquí Qué bien, eh Bueno, parte buena Podría haber pasado con el titano Si solo ha pasado contigo, al menos Joder, perra Sí, a ver Pues es verdad, podría haber pasado con el titano Al menos ahora hay menos probabilidades De que pase Claro, claro Y paso yo Me ha pasado porque me ha pasado ¿Estás muerto, Chori? No Ah, no, que no he pasado, coño Me ha hecho ver que me pasaba No, estoy bien Ah, vale Mierda ¿Cómo que mierda? Hola, qué desgraciado Voy a pedirme una pechera Y ya está, tío Una pecherica de estas No las distintas nada más, compañero Ya, con la de cargar Y ya está Si el resto de armadura La vas a encontrar en esa casa adentro Ya, y las armas seguramente también ¡Arre! Claro Colocadme en el portal, va Bueno, compañeros ¿Habéis puesto nombre? Al portal de ahí abajo Sí, se llama Ketchan el portal Dios mío, estoy un poco nerviosa, en verdad, tío No O muy bien, o muy mal Que puede salir mal Pues que el titanosaurio, en vez de caer ahí, caiga abajo A ver, en ese caso, tampoco va a pasar nada, en ese caso, realmente Ponemos otro portal y ya está Vale, está ahí A ver, está abierto Sí, sí, súbete Sí, sí, súbete Ves a céntrate a la sala esa Dios, estoy un poco nervioso, eh Venga Mira el Nefa y el Feldback ahí, mirando desde este, ¿sabes, tío? Claro Es lo mejor Hostia, no hemos puesto corretas, tío, eh En el castillo No pasa nada No pasa nada, compañero Somos Necita y yo, que somos dos corretas maestros aquí No pasa nada Me meto, me meto, eh, voy pa' allá Voy pa' allá, eh Venga, va Estoy mirando ahí a full Vale ¿Vienes? ¿Caemos? O tal vez no viene No caes, no caes No caes, se queda en el aire Es la ciudad de Quetzal, ¿no? Chori, mueve Quetzal, Chori Sí, y pa' eso me tengo que poder mover yo, ¿no? No me lo puedo creer Rompe la base, rompe la base, rompe la base, que caiga ¿Seguro? No, no, no rompas la base Vamos a pensar, a ver ¿No te puedes mover con el bicho? Que no sé por qué no me puedo mover No, no sé por qué, eh No lo sé Y a lo menos tú No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío, ¿qué mierda es esto? Un persona que caiga Chori, a ver, espérate, voy a intentar moverme yo A ver, me estoy moviendo, a ver Estoy intentando moverme No, a ver, Chori, me estoy moviendo yo, Chori Ah A ver Espérate, eh, espérate, espérate, espérate Dios, las aventuras del titano, tú El portal está muerto, ¿no? Ya, porque es que no lo veo el portal, eh Ah, sí, sí, está ahí, está ahí Aquí, está ahí No me puedo mover, eh, tío Pero esto no lo habíamos contado, eh No, yo no había contado que se quedaría aquí encima Cualquiera que nos esté viendo, tío, madre mía, macho ¿Me he montado? No, no me he montado Pero monta... ¿No estabas montado en el quetzal? No Tú eres mongolo, tío O sea, no puedes mover el quetzal porque no estabas montado en el quetzal, lógicamente, ¿no? Estoy por aquí, pero es que no me puedo mover Montate en el quetzal, montate en el quetzal Que lo estoy intentando ¿Y cómo? Ahora, ahora, a ver Ya, estoy montado, eh Vale, muévelo, muévelo, muévelo Vale, vale, vale Lo estás moviendo, lo estás moviendo, lo estás moviendo Está como fusionado, ¿sabes? Estamos fusionados, eh Es un titasal Vale, ya, calla, calla, calla Vale, sigue, sigue por ahí, sigue por ahí Es que vosotros no lo estáis viendo, pero esto es muy lamentable, te lo juro, eh, tío Estoy metido dentro, pero literal, eh Voy a salir, voy a salir Hay un dragón allí, hay un dragón allí, tú Mira, está flipando el dragón ese, ¿sabes? Está parado y todo, mira Se ha parado y todo, tú Tío, esto es un parque de atracciones, eh Podemos cobrar entrada para que la gente vea los rayos No me lo puedo creer Está hablando con lo de su tribu Tío, estoy viendo un titano volando Tío, te lo juro ¿De qué tribu es el pavo ese? Eh… Sería de los Ingen seguramente, porque ha dicho que vendría a ver Son de Raven… Ravengers Ah, vale, vale, ese quién son, sí Vale, vale, a ver A ver, Chori, tío Necesito que hagas algo con tu vida, de verdad Apárcalo, no sé Le queda mucha estamina A ver Eh… Sí, la tiene entera, casi Joder Vale, voy a darle apárcalo, a ver qué pasa, eh ¡Oh! ¡Oh! ¿Me aparto? Sí, apártate ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Caemos, caemos, caemos! ¡Me he bajado, me he bajado, me he bajado! ¡Me he bajado, me he bajado, me he bajado! ¡Levanta las manos, Nefita! ¡Estamos ya! ¡Encima de todo! ¡Estamos! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Uh! ¡Para todos! Creo que estamos encima de la torre, ¿no? Sí Sí Igual, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Un del lado, un del lado abajo ahí, como si fuera un clavo ¡Dios! 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 Se lo veo números ¡Yo también se lo veo números! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dios! Vale, me he bajado el titano, me he bajado el titano ¡Vuelvo a subirme! ¡Vale! ¡Dios! ¡Pins ahí! ¡Pins ahí! ¡Rompe lo todo ahí! ¡No le hago daño, no le hago daño, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vale, 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 vale ¡Dios! 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 ¡Se me ha cansado, se me ha cansado! ¡Mierda! ¡Ola de calor, tío! ¡Ola! Creo porque siempre las tormentas en estos momentos No No sé Menos mal que no es la arena, que si no Voy a hacer la arena y me jod... Voy a matar al... 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 Espérate, no tengo estamina, tío Vale, 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 vale ¡Uh! No tengo estamina, tío Le queda casi la mitad de la vida, eh, tío ¡Vale, bien! Venga, dos abejas Venga, dos abejas Vamos, 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 vamos ¿Lo veis bien desde ahí? No estaréis... No estaréis jodidos, ¿no? Yo también, tío Aquí arriba luego tengo unas vistas que no veas ¡Hijos de perra! Que encima no llevo armadura y me estoy muriendo de calor, ¿sabes, tío? Yo no sé si es por el raid o porque tengo un epita al lado, pero estoy muy caliente ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Oh! Písalo todo Hay de decirte que para ponerlo en el portal hay... sí que es verdad que hay un truco Pero no lo voy a decir porque si no nos lo van a hacer a nosotros, ¿sabes? O sea... Claro, claro Tontos tampoco somos Me queda casi la mitad de la vida ¿Cuando pisas también quita vida? ¿Cómo quita vida? Cuando vas caminando normal No, no, no quita vida Depende de lo que sea, si es metal, no Vale, ¿qué cojones se ha matado? ¡Uy! ¿Cuántas viejas gigantes se ha matado ahí? Vale, ya... ¿Tenéis un Quetzal detrás? ¿Qué dices? Sí... Uno rojo, ¿no? ¿Es verdad? ¿Hay un Quetzal ahí? ¿Será el Rusito? ¿Será el Rusito? El Rusito, seguro, sí Pisa ahí, pisa ahí delante Ya, ya, es que tengo que girar porque si no me caigo No me gustaría que se me cayese ahora el Titanotaurio, ¿verdad? Sí... Me molaría mucho ¡Vale, vale, que se me cae! Vale, no se me cae, no se me cae Bueno, un poquito sí Vale, se me cae... No, no se me cae Estoy viendo muy apurado, eh, compañero No quiero decir nada Ya, 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 ya Joder, tío ¿Cómo se me has roto la camisa, tío? ¡En serio! ¡Tío! Se da con alguna bala Tío, creo que otras quedan, tío No quedan muchas más, ¿no? No, creo que no Hay en el parácter y las que hay detrás En la otra montañita Vale, estas fuera... ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Han tirado un cohete? Es que, tío, tengo gamba súper mal puesto, tío Lo veo todo súper... Brillante, tío Dice Rusito Madre mía, espectáculo en vivo Dicen los Revengers Hermoso show aéreo Hermoso show aéreo Hermoso show aéreo Uh, le me han hecho daño, tío Las torretas, homose ¿Verdad? A mí también, tío No sé cómo Eh, eh, un pájaro Ha venido un pájaro con... Un Argentavis verde Con el portal, eh De abajo Sí, sí, sí Ese que se está yendo ahora Vale, sí, lo veo, lo veo Lo veo, sí ¿Cómo se llaman esta gente? Dice Brave Mafia Hay uno que hablaba Aguadran uno por el chat Medusa, la puta madre ha dicho ¿Ha hablado el tío? Sí En el chat Hala, que se jodan, tío Pero estás radiando a gente low Que es que además no ha sido el primero que nos lo dice Nos lo ha dicho bastante gente más O sea, lo hemos hecho en broma Sí Pero nos lo ha dicho bastante, bastante gente, eh Que estaban radiando Que estaban abusando de la peña pequeña y tal No, pero estás viendo que me te golpean en vivo Oye, si me lo decís conecto las torretas y me acerco a este tío, eh No, no, no Tú, 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 ponte encima del de este por si viene alguien, ¿vale? Ponte encima de la base Ten cuidado con las torretas que hay que disparan desde lejos, eh Ten cuidado con esto Bueno, estoy teniendo el girar al titano Para meterlo encima de la casa y ya reventarla entera ¿Atrás, atrás? Sí, sí, más, más, más Uy, estoy encima de... Estoy encima de su paracer ¿No hay miedo? Está traído con las bengalas atrás Madre mía, el paracer se queda súper... La puta, qué susto ¿Quién está tirando esa mierda, tío? Cruzito Mira, 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 es que está... Está como si fuese... Mira, 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 qué prestigiosidad Sí, sí Mira, 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 mira Mira, cosa más bonita Ay, mi medio Dale, dale, dale Allá voy, eh Vamos a abrir esto Toma Venga, abre el cofre Abre el cofrecito que hemos ganado Sorpresa, que habrá dentro Adito, ¿estás dentro? Tú sigues pisando por esa cacha Vamos a parar un poco mientras pillo un poco de estamina Mira, de ahí, de primera fila he visto espectáculos rositos, ¿sabes? El Argentavis sigue por aquí, lo mato ¡Guau! ¿Cuántas balas habrán aquí dentro, tío? ¿Cuántas, tío? Hombre, hemos comido muchas, eh No, tampoco hemos comido muchas balas, eh ¿Cómo cuesta vivir esto, tío, macho? Tienen ahí todo... Tienen una pirámide arriba, tío Ahí se está abriendo, ahí se está abriendo ¿Quién para retirar fuegos artificiales, el mongolo de ruso, tío? Si te lo repartimos en loot Guau, chaval, mira cómo estamos haciendo esto Hay un tío disparándome, tú ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, sí ¿Quién es? Los de… Los de… Creo que es el del que… El de la de Argentavis Aquí en las torretas, tío Hay un tío ahí en paracaídas, eh Es, es, es ¿En serio? Meterle, meterle, meterle Reventarlo, reventarlo ¿Dónde está? Vamos, busca Nefa, busca Está ahí, está A la derecha del titanosaurio Me han roto la pechera, tío, macho Fos de perro ¿A qué altura? Pues a la derecha Pues a la derecha Lo veo, lo veo Vale, está por delante Nefa, míralo Eh, en… Severete, acerca ahí Chorecillo, va ¿Cuándo vas a acercar en el quetzal? ¿A dónde? Claro, tío Aquí, donde estamos nosotros Esto es por si viene el tío, eh Para que no tienen loot Y esas mierdas que suelen hacer los mongolos Hay un dragón de veneno ahí, eh Eh, conecta las torretas, por eso Sí, conecta las torretas Nos disparan, ¿no? Nos disparan, ¿no? Nadie Disparan de dragón, por si acaso Vale, vale, vale El paracaídas es el único, ¿no? Vale, ese es el único que se ha disparado, ¿no? Vale, perfecto Sí, que será el que se conecta Voy a bajar a la casa Voy a bajar a la casa Bajo contigo, por si acaso Intentar bajar conmigo, sí, porfa ¿Usted está disparando? ¿A quién está disparando las torretas? La apuestra, la apuestra Ah, vale ¿A quién? ¿A los animales? Para hacer a todos Vale, vale No, no, apártalas, apártalas Si están disparándoles, apártalas Ponlas solo a gente, ponlas Nefra, necesito tu C4 Esto no está al todo abierto, eh Voy Que mata a Rosy te le doy dos euros Hostia, me... Uy, mira, se te ha abierto la puerta ¿Qué dices? Hostia Me cago en su madre, tío Toma Entra la boca, puerta abierta Me cago en su madre, tío No hay camas en el titano Ahora está el tío disparándome, ¿sabes? Es importante que no... Intentar que no se lleven el loot Solo eso, ¿vale? Chori, pon las toletas solo a personas Y acércate a la casa Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Vale, vale, vale Si quieres aparco y utiliza el portal Eh... Mira, le he matado, a tío ¿Has matado con las toletas? Sí Mira, mira, mira ¿Era otro? Muy bien, Choricillo, igualmente Ojo, ojo, que me disparan aquí las torretas Voy pa allá, voy pa allá ¿Ese es tú, eh... Seve? Yo sí ¿El de la avispa? Sí Sí, es que he muerto ¿Habéis roto el generador ya y eso? No, se escucha un generador Pero el de abajo Mira, está aquí el generador Voy a romperlo, porque ahora tengo que ir yo Y voy en pelotas Me cago la boca Está desconectado O sea, no tienen ninguna toleta conectada, ¿no? Porque me han matado una toleta de un tiro, eh No, no, está el cable pelado El de la derecha Vale, vale, vale Estoy aquí ya, chicos Hola, buenas tardes Buenas tardes Necesito una pechera ¿Te subo? Sí, súbeme Súbeme, súbeme pa arriba, ahí Ahí Vente, niño, vente Salta, 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 salta Ojo Vamos No puede Espera, ¿y si me subo aquí? Espera Aquí creo que sí Me subo por esta parte de aquí Ah, sí Ah, mira, ya está, ya está Ya está, ya está Te iba a dar el gancho y ya está, ¿sabes? Ya, ya, en verdad, sí También Vale, a ver, necesito varias cosas, ¿vale? Sí A ver Necesito una pechera, eso es lo primero Voy a ver si encuentro uno Uy, mira cuánto se le tiene que estudiar en aquí, tú Está tapagado abajo ya, ¿seguro? Sí, sí Sí, sí Mira lo primero ¡Uh, cuarenta y dos misiles! Cuarenta y dos misiles, chaval, tío Cómo se nota que estos estaban radiando ahí a la peña full, tío A ver qué tienen aquí, vamos a ver Narcóticos pa... Hacía tiempo no veíamos explosivos, ¿eh? Tienen un gorro maestro, tío Un gorro maestro Es verdad que hacía tiempo que no veíamos explosivos, tío Mira, los armares tenían nombre, nos lo ponen fácil, Nexus Ah, perfecto Arcilla y arena, azufre y carbón Eso ni los mires ¡Portal, portal, portal! ¿Sí? ¿Portal? Tenemos el que echar ahí Tenemos el que echar ahí Mira, tengo un gancho ya Tengo un todo aquí gancho Verdad, azufre y carbón Arcilla y arena Pero pueden engañar, ¿eh? Pueden engañar Vamos a enviarlo todo para sacar chocolates Espérate, que estoy muy nervioso y quiero mirarlo todo bien Que esta gente tiene un montón de cosas y han rodeado un montonazo Esto te graciaos, tío Vamos a construir con esto una fundación La fundación te acaban de rodear Que consistirá en darle cosas a los chavales que te acaban de rodear En verdad lo que podríamos hacer Sí, tío Es romper esto O sea, romperlo todo Coger lo que nos quedamos Y además dejar que la gente venga por ello Sí, en verdad Sí, en verdad Que la gente venga aquí a pillar el Luz Qué buena gente somos Oye, de verdad Ves diciéndoles que pueden ir viniendo Pero que todavía no cojan nada, ¿eh? Que pueden ir viniendo pero todavía no Primero nosotros Mira que de perlas hay aquí Nexus En los dos últimos A ver Cemento me lo llevo Perlas Madre mía, tío En serio De verdad, estas perlas, tío ¡Uy! Cuánta pólvora, chaval Pues en un ratito os dejamos pie libre para pillar el Luz Pero tenéis que poner en el chat Rosito mongolo Tío, hay pasteles y todo, ¿eh? Hay kibbles, tú ¿De qué son estos kibbles? De mantis Venga, vamos Mira cómo poner a Rosito fin en el chat A ver Rosito mongolo lo pone en el chat ¡Ja, ja, ja! ¡Arre, arre! ¡Lo ponés también el mongolo! ¡Lo ponés también el mongolo! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Hay que vaciar un poco esto, ¿eh? Que está lleno de mierda A ver Ir subiendo las cosas arriba del titano Maldito Rusito, tío Qué bueno Me estoy subiéndolo todo, tío Me cago en la leche Pocciónete de vida, tío Pocciónete de vida Hay de todo, tío Hay de todo, te lo digo Es exagerado, ¿eh? Y te vienen como mirando las cajas fuertes todavía, ¿eh? Eso les pasa por mongolos a estos tíos Este llevaba guantes lilas, tú Y ches lila Sí, yo he cogido unos cuantos por ahí Tienen un montón de cajas fuertes, ¿eh? Por eso Standing torch A ver Vamos a mirar aquí arriba Tenemos que mirar el piso arriba ¡Uy! Rompe esto, Nefa Con algo Con una espada o con algo Que yo no llevo nada Que hay un armería con pin Yo no tengo c4 Bueno, pues pon un c4 ¿Qué se le va a hacer? Miren, tienen para hacer botas de maestro Y espadas maestro también, ¿sabes? Qué heavy, tío Sí, sí Yo he pillado casi un equipo entero de Riot Guantes, pantalones, casco y escudo lilas, ¿sabes? Que tal, loco ¡Loooo! Le hay un bazook aquí ¿Cómo? ¿Dónde? Ya te lo he cogido, Nefa Oh, te lo ha quitado Eh, hay arcos Hay arcos maestro aquí, chaval Flipas ¿Qué dices? Sí, sí, sí Vale, estoy pillando acá ¿Has visto la de caracoles que hay aquí muertos? No hay nada más por aquí, tío Ah, es que dan las cajas fuertes, que es la locura Sí, las cajas fuertes deben ser lo que más tienes Mira, aquí está el generador El otro que lo hemos pisado el generador Se lo hemos chafado en los morros Oh, mira que de electrónicos aquí ¿Dónde, dónde, dónde? En este 400 he pillado ¿Qué dices? Sí, sí, este de aquí Este saquito Y tiene metal aún y todo Pero no puedo con todo el peso Voy a guardarlo Ah, tío Tienen 28 muros de pinchos de metal Venga, ya tenemos muros de pinchos de metal Fantástico Porque estoy tan bugueado Que me voy teletransportando A ver Aquí dentro le hago, eh Mete un c4 aquí, Nefa Debe ver aquí Hay que romperlo Cuidado, cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ajá! ¡Has matado a Busito! ¡Hostia! ¡Nefa, me has levantado, gilipollas! ¡Sí! ¡Casi me matas, tío, Nefa! ¿Qué me has dicho? Sí, pero tío Espérate, eh, macho Espérate que me salga ¡Pociones de vida! ¡Pociones de vida! ¡Qué retrasado que es, tío! Toma ahí pociones Mira, ahí tiene tu armadura entera, Nexus ¡Bien! No le cabe nada más al titano, eh ¡Hostia! ¿No han disparado las troletas, eh? Ah, las del fondo serán Sí Sí Buah, pues hay que reventarlas, eh Porque no... Pues yo no, que es suave Coja, tío Ahí está Voy a coger las costillas Mira, tiene una... ¡Uh! Una espada amarilla, tú ¡Mira el rifle! ¡Fantástico! ¿Qué pasa? Mira la caja de arriba Voy, voy, voy Mira, espérate, espérate Seguro que es la caja de este, tío Seguro Esa caja de ahí A ver, espérate, dejadme subir Sí A ver, que tenía el desgraciado este aquí LOL Escopeta legendaria Oh my god LOL Flipas, tío Escopeta legendaria Con mirilla y todo, tú ¡Madre mía! Tiene que pegar buenas castañas, eh Joder, sí tiene que pegar buenas castañas esto Me cago en la leche Empieza a romper el caja fuertes Sí, espérate, espérate Habría que reventar los troletas de allí de fondo, tío No sé cómo hacerlo, la verdad Sí Y lo vas a pisar con el titano, ¿verdad? Y si... Justo me has dado Nexus He visto unas alas azules Y yo, ¿quién es este? Soy yo, chicos Madre mía, lo de Vengan estaba bien Pero avisen que tienen las torretas activadas Pero que todavía no, tío O sea... He dicho que pueden ir viniendo, pero que todavía no ¿Qué torretas son exactamente? Espérate, espérate que va a morir Rosito otra vez Es tonto Rosito No será tonto Rosito, ¿no? Es tío mongolo, tío Desactiva las torretas, tío, anda Desactiva las torretas Vale, a ver ¿Estáis listos para destruir esto? Dale, choco Vale A ver, tienes que fijaros sobre todo ¿Cuáles están destruyéndose? Porque hay muchas bolsas Y podríamos confundirnos ¿Vale? Ahí va Chori, quita el quetzal Chori ¿Me lo quito de aquí? Sí, sí, que no veo una mierda La verdad O sea... Hay muchas cajas fuertes, tío Hay muchas Hay muchas Vaya, he matado a un tío No sé quién era ¿A quién han matado, tío? Chori El dog Pero es de ellos, creo ¿Eh? Sí, sí, sí Perfecto Me voy a quitar las torretas Por si acaso ¿Estoy dando bien a las cajas fuertes? Es que hay muchos números Tengo que quitar los números Porque veo demasiados números Rosito no sería tonto ¿No? Que ha muerto ya dos veces O sea... Pues me ha dejado A mitad de vida Me han dejado el titanosaurio 160.000 de vida A él le quedan, tío Que la va a ser la supertocha Tienen un montón de torretas, tío A estas dos de la izquierda No les estás dando Pero las puedes romper luego Vale, luego las rompemos Voy a romper esta de aquí Sí, esta Sí que tienen vida, eh, tío Las mierdas de la caja fuerte No creo que nos confundamos, Nexus Porque estos mongolos Tenían nombres en los armarios Entonces solo hay que mirarlos Que pongan caja fuerte Y ya está Sí, eso sí ¿Le estoy dando? Sí, una más A esta le queda una más Está en negro ya Es que está súper negrita, tío Me cago en la leche Sí Ahora Vale, voy para allá Un momento, eh Me da gracia porque no hemos usado ni el D4 ¿Sabes? Para reventar la base Ya ves Voy para allá, voy para allá, niños Flipa Cuando lleguen los buitres se van a volver locos Vale, a ver Esto de aquí es... Cemento Están aquí, están aquí Ah, va... ¡Uy! ¿Y cemento este? Madre mía de cemento que hay aquí ¿Cuáles son estas, no? Sí Caja fuerte, aquí hay una, vale Perfecto, vamos a mirar A ver... Bueno, aquí tampoco es mucho... Mucha cosa Vale así Mira, hay otra escopeta legendaria aquí, eh ¿Qué dices? Sí, sí Aquí hay una cosa mejor, loco Quien la quiera que la pille la escopeta legendaria esa, eh Pues la pillo yo mismo Que la mía es azul aún Torretas Montura de Golem Amarilla Que en verdad tenemos una mejor Bueno, tenemos una amarilla también A ver... ¡Uh! 310 Almas de ermigas gigantes, tío Loool Perfecto, eso tenemos para invocar Creo que tenemos para dos o tres, eh... Reinas, eh, me parece Coger las balas, yo eso Coger las balas Las flechas También Y, 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 y... Aquí creo que no hay nada más, ya Vale, voy a guardar esto ahí porque me pesa un montón el inventario Tío, las almas de ermigas todas están cheta ahí Estos tienen que tener la blueprint, eh, de... ¿De qué? De la escopeta De la escopeta, sí Seguro, porque tienen dos, eh, tienen dos, sí, sí Como encontramos la blueprint de la escopeta Sí, aquí hay otra Vale, vamos a mirar aquí Mira, aquí hay otra, ¿es verdad? Sí, sí, tienen que tener la blueprint al ojo Tienen que tener el blueprint segurísimo Mira la de las balas que tienen en la televisión Sí, la he mirado pero no estaba, eh No estaba Tío, tiene el elemento, tiene el elemento Eh, ahí está lo que volaba Tiene el elemento, chaval Ole No, no tenían mucho, tenían 25, sí, 25 Puede que tengan más, pero vamos Lo han hecho en normal, creo, eh Va, cogerlos, sí, lo han hecho en normal Coger los artefactos, tío, meterlos en el titano Que va, eso es bastante leche, está en la caja que tengo yo Sí, lo veo, vale, en el vídeo Mira, tienen un enagrama Un enagrama de lanzallamas legendario, chaval Ahora voy a mirar, ahora voy a mirar Que estoy yendo poco a poco para que la gente lo pueda ver bien Sí, por eso no digo nada Pero es, lo que hay aquí es O sea, creo que ha sido la que, de momento La que mejor loot estamos sacando De momento, eh Pero con bastante diferencia, además Si veis alguna pechera con mochila, avisadme Que me hace falta Nota, licencia de pesca unipresional para una caña Con cebo variado propietario ¿Qué cojones? Qué mierda Yo creo que el Rosito lo ha repartido las cañas, eh Porque no es normal que todo el mundo tenga una caña de esas, tío No, nosotros Tenga la caña de la central, menos a nosotros Nos la han dado, menos a nosotros, tío De gracia Vale ¿Demás cajas fuertes no están aquí? Ah, aquí, sí, sí Mira bien porque aquí Eh, Nefa, ten cuidado porque tienes al titano siguiéndote, eh ¿A quién están disparando? Oh, chaval, cuántas armaduras estoy aquí, eh Sí, yo me he puesto una con alas random, tío Hay un montón de… ¡Ay! Hay un montón de que chal Ah, no, pero te lo tengo que estar mejor A ver, joder, un montón de monturas, tío, macho No sé ni de qué es cada cosa, la verdad, eh, tío Tantas monturas ¿Quiénes están disparando? La gente que va viniendo, las torretas de esta gente Ah, vale, pues qué bien, mira, mira, lo están reventando a ese Lo han puesto fino a ese Esa mañana Vale, ¿qué más hay en esta caja fuerte? Vamos a ver, mira, teleport, me los llevo Que siempre nos faltan Madre mía, la de armas que hay aquí, loco Madre mía Yo creo que es el más heavy que hemos hecho nunca, eh, me parece a mí Ah, si de loot me refiero, eh, de loot Yo creo que es el más heavy, eh ¡Dios! ¡Dios, la de balas que hay aquí, tío! ¡Mirad esto, loco! Y torretas pesadas y todo también, tuf Madre mía Cantidad de todo, loco Es que hay de todo, tío, cómo se lo están que han rodeado un montón los desgraciados, tío By far, este es el más tocho, eh By far, más tocho Dios, tío, la de balas, pero coger cosas, que no estoy cogiendo nada, desgraciados ¡Ojo! Este... Nexus, mira Este armario era mío, nos estaban preparando y no lo sabía Ahora voy, ahora voy a ver Déjalo en narcóticos Lo tuyo de Chori, eh, que no funciona ahí Sí ¿Dónde estaba la otra caja fuerte? ¿Quedan más cajas fuertes? Esta, esta es caja fuerte también La que está aquí arriba, la de estas dos Ah, vale, esta también, vale ¡Dios, dale pinturas! Sí, sí, esta es pa' Chori y pa' Cubs Madre mía, pa' Choricillo y pa' Cepa, que es verdad, eh El mongolo que pinta y el otro mongolo que se mete los narcóticos Y creo que ya no quedan más cajas, quedan las dos esas Pero te voy a poner, a ver, voy a poner cosas aquí en los armarios estos porque... Madre mía, es que están petados los armarios estos, me cago en la leche ¡Hala! Blueprint de Ballesta legendaria, tío Tengo que tirar cosas que tenía aquí, ¿sabes? Para meter las cosas de estas que son más importantes, tío Los blueprints que tienen son muy heavy, son los blueprints que tienen, tío Muy bestias, eh Me gusta este loot, eh, me gusta Joder, si te gusta, pa' no gustarte Bueno, voy a aumentar las siguientes cajas fuertes, ¿vale? Habrá que tener cuidado ahora, eh Esconderos porque... ¿Tiriréis la cantidad de tribus que hay dando vueltas por aquí, ferando, chaval? Ya, ya lo estoy viendo, ya Esos son los blueprints, va Nefa, yo de ti me alejaría de ahí Porque cuando se rompan las paredes van a disparar las torretas Deja de pegar un momentito, que tenemos a uno de esta tribu aquí ¿En serio o dónde? Ah, ese pila En el stablock que tienen ahí al fondo Ah, vale, vale, vale Al stablock no se lo hemos roto al stablock Se ha quedado perfecto el stablock Y mira, vaya huipe de base, tío Sí, sí No queda nada, loco ¿Eso por qué les ha pasado chatecillo? ¿Por qué les ha pasado? ¿Por qué? Porque han rodeado a todas las tribus pequeñas del servidor Por mongolos también Sí, por mongolos también Si lo quieres acortar, lo cortamos Toda la piña dando vueltas por aquí, tío, macho Mira, uno que casi se atrena a entrar uno ¿Cuánto le queda? ¿Una pisada más y ya está? Toma ¿La han matado? Qué buena Sí Un par Dos Qué buena Viriato se llamaba, ¿verdad? En plan ahí espartano Vale, ya está Perfecto Vaya, pues la base ya no aparece para tanto, ¿eh? No, hombre, ahora ya no A ver, vamos a ver Ahí va, ahí va FEDBACK, hijo mío Tiene que romper esa torreta Ah, no, no es esa la que le he disparado Es que es la torre del fondo A ver Vale, vale Voy a mirar esto Un momentito A ver Eh, ¿era esta? ¡Hula! ¿Habéis visto esto? Las portales que tienen aquí de todos Tío, tío, madre mía Bueno, portales Números de portales Y defensas de portales ¡Oh! Tienen un behemoth, mira Tienen un behemoth de estructura ¿Y dime? Ah, sí, bombas de aceite ¿Para qué vamos a botar tanta bomba? Bombas de aceite, tú, ves, ¿eh? Y cables, tío Sí, uh, qué bien, cables Así le podemos pinchar el bucio A los vecinos Toma ¿Esta es la camopuerte? ¿En serio? Luego está la otra Esta aquí también ¿Dónde está? Ah, vale Esta Pone varios importantes Pone No, son todos artefights Y mierdas raras No, no, tampoco No tienen nada Bueno Bueno, pues nada Decirles que ya pueden venir A coger todo lo que queda Decirles que vengan Decirles que vengan Quiero ver cómo rodean ahí A ver cómo cogen las cosas Apuesto Apuesto el de Brave Mafia En fin Bueno, albañiles ¿Les queda mucho para terminar la demolición? Tengo ganas ya del nuevo proyecto de base Nuevo proyecto de base Bueno, a menos se lo ha tomado bien el chaval Decirles que ya pueden venir Buitre Al ataque Vamos a ver Al ataque Viene, 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 viene Viene el dragón Viene, viene, viene uno Viene, viene, viene uno Venga, venga Todo lo que puedas coger en 5 minutos Vamos, vamos Venga, venga, venga A coger, a coger, a coger Venga, a cogerlo todo Vamos, vamos Venga, chicos Cogerlo todo Vamos, rápido, rápido Mira, los todos estos contentos Yo creo que alguno muere, eh Con la torreta de ahí Ya, porque hay torretas ahí al fondo, tío Cuidado con las torretas del fondo, niños Venga, venga Ahí, rápido Cogerlo todo Hostia, la chavala del pelo rosa La coge todo de golpe, eh Ha vaciado la bolsa Ya ves Ya ves, se coge todo Con ansias, eh Dos por uno, chicos Dos por uno, vamos Rápido Venga, venga, venga Mira cómo tiran cosas Mira cómo tiran cosas aquí Ha muerto la tía de antes Ah, no, esa es la de la medusa Vale, nada Hostia, que tiene un lanzamisiles aquí, guapo Ah, que está inconsciente Pues nada, pues habrá que matarlo Queda aquí un poco de huerto Estoy pillándolo todo Uno por aquí, que quedan tres plantas Es verdad que hay tres plantas de huerto Tío, cómo han sobrevivido estas plantas, en serio, tío O sea, con las pisadas que han habido aquí, tío La destrucción que ha habido esto Son las supervivientes, las voy a apodar Mira, el Rosito ha venido Ha venido El Rosito ha venido con todos sus animales Porque se las han matado todos, ¿sabes? Mira Ha venido con dos animales Para poder recuperar el otro O sea, será mongolo, tío Qué mongolo que es el Rosito, tío Dos por uno, está todo baratito Vamos Llamenselo todo y se lo revuelven mañana Mira, chaval, cómo han dejado todo O sea, es importante haberse aparecido Mira, Neto, no han cogido nada de aceite, tío Y de armas han volado lo primero Sí, las armas han volado Aquí hay cosas guapas No sé por qué no se han llevado esta todavía Chori, enchufa las torretas No, 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 no enchufes No, 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 no enchufo Mira, está aquí Está aquí la tribu de amigos de Chori Mírala Está ahí, mírala cómo se va Ya ha cogido todo lo que necesita ¿A quién? Forever Alone, Nexus Amigos de Chori ¿Está la Forever Alone? No sé, a ver Así está, así está Estaría guay que estuviese aquí pillando cosas, tío ¿Este quién es? Detective Nigur Fegot Vea mierda de nombre Guacho Está guacho aquí, mira ¿Está guacho? Córdoba, Asado y Fernet Córdoba, Asado y Fernet Córdoba, Asado y Fernet Se llama la tribu Rosito, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eh, 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 eh Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco ¿Pero quién es? ¿Ese quién es? Eh, la tía que está inconsciente, creo A ver si tengo ángulo para matarla Ah, me... Hijo de perra, tío ¿Has pegado un mordisco? ¿Has hecho mierda? Dale, 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 dale Ah, he perdido rango Ah, pensaba que era el Rosito y yo todo el rato, tío O sea, nos he intentado matar después de esto, ¿sabes, tío? No se puede ser buen agente, macho Le trae la base, tío, y vienen a intentar recuperarla, tío Pues nada, vamos a tener que destruir el de este, ¿no? ¿Lo de los dinosaurios también? ¿Tocará? Pues nada, tocará Uno intenta ser buena... ¡Uy, la mierda! ¡No! ¡Uy, huevo! ¡Perdonad, chicos! ¡Estáis siendo sin querer! ¡Hala! Te has cargado aquí a uno, loco ¡Ya, tío! Está detrás el dragón Apartad, apartad un momento, que voy a tirar para aquí atrás Apartad, 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 que no quiero matar A ver, voy a cargarme todos estos pinchos Ahí, ahí, ahí Para ir a reventar los animales que tienen ahí Me parece bien Es que vayan mongolos, tío Vienen aquí a atacar con los animales, ¿sabes, los mongolos? Ese Rusito, tío, te está robando Es que te roba Rusito ¿Te has robado el Rusito, en serio? Hay que ser prigado para que te mueve Rusito el ojo Y se va corriendo con el dragón, ¿sabes? Le pega el tirazo, le roba y se va corriendo el Rusito No, no lo ha robado, no lo ha robado, eh Hay que ser prigado Estoy yendo a por la mierda esa que tienen ahí ¡Mira el dragón, mira el dragón, mira el dragón! Mira, está ahí, está ahí, está ahí pegando ¡Meterle tiro hasta que lo matéis! Sí, ya le hemos quitado un dragón Mira, mira, está ahí el tío, está ahí, ¿eh? Está ahí detrás, ¿eh, chicos? No es el rosito ese No, 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 el dragón No, el que está aquí detrás, está aquí detrás, chicos, mírale Ah, ¿de dónde estás tú? Ah, sí, lo veo, lo veo Sí, 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 aquí detrás, disparadle, disparadle ¡Meterle tiros ahí! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Buena, 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 buena Está reventado Sí, está reventado, está reventado Ahí está, ahí viene, ahí viene ¿Por dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Meterle, meterle, meterle! ¡Hala! ¡Ahí está, la mierda! Venga, por todo No me queda mucha vida tampoco al titano, eh O sea, le queda menos de la mitad, pero bueno Luego le damos un kebab y se recupera Arre, ni que fuera yo Mierda, se ha caído otro dragón, se ha caído otro dragón, tú ¿Has caído otro dragón, eh? ¿Cuál es el de Hernán Pago ese? Sí, no, el otro, el otro, el otro El uno que es de esquelético Mírala, este, este, este Sí, azul y rosita esquelético Sí, sí, está por la izquierda, por la izquierda del titano Ahí, ahí, le habéis dado, le habéis dado Cuidado, chicos, eh, están por aquí ¡No, se ha caído todo el dragón! ¡Se ha caído todo el dragón! ¡Se ha caído todo el dragón! ¡Rápido, rápido! ¡Enchúzalo, enchúzalo! ¡Enchúzalo, enchúzalo! Ha visto que se los iba a matar Ha visto que se los iba a matar Y se los ha llevado todos Lo persigo, eh Sí, sí, persigo Sí, sí, persigo Bueno, no lo voy a pillar ni de coña Qué mala suerte que no tenemos misile guiados, tío ¡Ah, qué lástima! Se ha escapado con los quechales Bueno, da igual, ya lo pillaremos Ya veremos dónde está, no te preocupes Por eso Eh, esas son Eh, se ve Esas son sus mantis Míralo, míramelo, anda, porfa Vale, espérate Que estoy en el castillo contigo Esas de colores que hay ahí Sí, sí Seguramente Es porque antes han saltado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Han saltado antes las mantis, sí, sí Pizaras ahí ¿Y hay alguien ahí, eh, corriendo por ahí? ¿Son estas, sí, no? Las de aquí abajo A ver Que lo miro en un momento Eh... Brave Mafia Sí, ¿no? Vale Vale, destruyo Vale, da por el culo las mantis Oye, si me monto en el titano ¿Se me quita todo de esto? El calor y todo eso? No Es que tengo 87% de insolación, ¿eh? ¿En serio? No veo nada O sea, literalmente no veo nada en mi pantalla ¿De qué te metes pachetos si nunca...? Están amenazando a todo el mundo Que ha ido a lotearles, tío Amenazando a todo el mundo Que ha ido a lotearles sus movidas, ¿sabes, tío? Vaya bombolas, tío Compañeros Como habéis visto hoy Se ha hecho justicia Mister Honor en Contra la Tribu Hoy es un día precioso para... Para... Para valorar la vida Vayamos por ahí y festejémoslo Chicos Ponedme una foto Hoy fiesta en el castillo Hoy fiesta en el castillo Estáis todos invitados, compañeros Todos estéis invitados al castillo Cabéis, no os preocupéis que cabéis Yo voy a dormir hoy que no vean, chaval En fin, compañeros Espero que os haya gustado un montón de los otros vídeos Si os ha gustado y queréis más, dadle un super like Por favor de todos suscribiros si no estáis Y hasta mañana ¡Adiós! Adiós